... Volvemos en directo desde la nueva balastera que no se mueva nadie 21-8, Cetransa El Salvador con unos magníficos primeros 20 minutos Ha conseguido esa renta que los del Goyerri intentaron enmendar en la segunda parte de la primera mitad Solo consiguieron 8 puntos, aunque hasta en 4 ocasiones estuvieron a punto de anotar Seguimos aquí Fermín, salen los jugadores, segunda parte de espectáculo que nos espera Sí, ahora a ver cómo ha planteado un poco Boca si vuelve a dar la sorpresa en el arranque No sabemos si tiene escondido o trabajo en la manga Y Ordicia que tiene que salir un poco más conectado, más metido en el partido Ha salido un poco con la torrija, no sé si del novato en una final O también que se ha visto superado por ese sorprendente inicio táctico del equipo de Valladolid Pero bueno, ya el final de la primera parte se ha parecido más a lo lógico de este partido Hay que recordar que los dos partidos que se han jugado entre ambos equipos en Liga los ha ganado el equipo de Goyerri Los dos partidos en Liga, como bien dices, los ha ganado el equipo de Goyerri Pero sí que le puede pesar, como bien apuntabas, esa primera participación en una final Por Cetransa El Salvador que busca nada más y nada menos que su séptima Copa del Rey Y balón arriba de Corey Simpson en el segundo centro La agarró bien, en segunda línea Álvaro Núñez de Cetransa El Salvador, la pelota en manos del capitán Trueno Pablo Feijó, que la pone arriba con pierna derecha Asford, que se quita el sol con la mano y agarra bien el balón La quiere devolver, no, tira el contrapié Ojo que se va de Pedro, atención que lo están esperando Pelota para Toby Freeman que está en todas Ahí se va Freeman, va a entrar en la 22 Lo paran los delanteros de El Salvador El Salvador, como pueden, con muchos problemas Iñaki Suso, que se la da Kroll Ahí está Kroll, tira el pase en corto para Joan Tudela El valenciano chocando durísimo Jugador internacional en categorías inferiores Con el 15 de El León, Iñaki Suso Cambia el sentido del juego Ahí está Kroll, que busca el intervalo Lo encuentra Toby Freeman, contrapié hacia adentro Ojo que se va Freeman, puede ser ensayo Puede ser ensayo de Ordizia, ensayo de Ordizia Ensayo de Ordizia, Fermín No se ha cumplido ni un minuto de juego Y Ordizia que le mete mucha presión al Salvador Lo decíamos, si juegan como ellos saben Van a generar muchas ocasiones de ensayo A ver si salían más enchufados Y vaya si han salido enchufados Primera bola, la han jugado No han buscado ir por el eje Siempre han buscado el espacio Hemos visto como Halford entraba por el lado Evitando primero a Pedro Y dándosela a Freeman Y luego el propio Freeman como ha cargado Ha roto el intervalo con un handoff Y ha conseguido además ensayar en una zona Que es relativamente factible Que pase la patada Kroll Y metería al equipo en 21-15 Pues buena noticia para el espectáculo No tan buena para el Cetrans El Salvador que se ha dejado encajar Un ensayo en el minuto uno Lo que no había conseguido Ordizia en toda la primera mitad Lo ha conseguido ahora Con un Freeman que se está creciendo Y mucho También ha subido mucho el ánimo En el banquillo Ordiziarra Se perfila Kroll El australiano Con pierna derecha Sin problemas por el centro de los palos De Cetrans El Salvador Dos puntos más para Ordizia Y ojo que el conjunto del Goyerri Se pone como bien decía Fermín 21-15 Fermín hay partido Y muchísimo Hay partido, partido nuevo Ahora hay que ver si no le tiemblan las piernas A los jugadores del equipo Valle y Soletano Porque han estado muy arriba Han tenido dos ocasiones clarísimas De ensayar Que yo creo que les van a pesar Se van a acordar Pero si son capaces De volver a tener la pelota A trabajar Un poco más cerrado Y a llegar por el eje Como suelen llegar ellos Me da la sensación De que tienen que ralentizar Un poco las pulsaciones del partido Porque ahora no les conviene Que se corra tanto Bueno, pelota de Kroll Que traspasa A campo contrario Ahí está esperando Pedro Bien de manos Jugando con Cristian Martín Ahí está el catalán La pone arriba La espera Kroll Cristian a punto de agarrar ese balón Entre Tudela y Freeman Dice Isiar que hay Está jugando en ventaja El conjunto del Goyerri Por balón adelantado de Cristian Martín Pelota que abre Iñaki Suso Kroll No tira la pata La juega con Julen Goya Que se ha metido bien Por el lado del centro Ojo que Iñaki Puyahena Avanza Da ese balón Que a mí me ha parecido claramente Sí Ahí lo está apuntando bien El Liniere Paloma Loza Y ha sido balón adelantado Vamos a verlo ahí La repetición Sí De Hasford el zaguero Viene el apoyo de Goya Por otra parte Ojo Ojo Que tenemos un lesionado Y se está quejando bastante Es Dani Marrón De Cetraza No, no, no Ah, no Es Yusef Sí, Jafar Yusef Hadar Sí Bueno, pues quién tenemos En el barquillo Está pataleando Sí, sí, sí Le vemos ahora en imagen David Y la verdad que está Evidenciando Muestra de dolor Yo no sé si es el hombro O el codo No, es el hombro Se ha metido la mano Por la camiseta Yo creo que puede ser el hombro Es el hombro Seguro que intentarán Colocárselo rápidamente David Martín preparado Te decía lo de Dani Marrón Porque se ha vuelto antes He visto como le hacían un gesto A Bocas Y Bocas le preguntaba Y él se llevaba la mano A una pierna Por eso te he dicho antes Lo de Dani Marrón Bueno, tiempo Detenido en la balastera Por esa lesión de Yusef Hadar Pues ha caído mal Ha caído mal con el hombro Ha sido el solo En el placaje Ha caído mal con el hombro Yusef Cuando el juego Continúa La pone Pablo Feijó Vamos a ver si ya vamos A la imagen del partido Ahí tenemos la repetición Como Yusef Pero hombre Pues seguimos ahí con Yusef Porque Está con problemas serios Yusef Hadar Ahora sí Volvemos al Encuentro La quiere jugar Cetransa El Salvador El Salvador está en campo Contrario Ahora sí que Fermín Podemos ver el juego En abierto de Ordizia Y el juego cerrado El Salvador Me parece en esta segunda mitad Sí, porque además Ahora sí que vamos a volver Al inicio de todo Ordizia Está jugando En contra del marcador Y tiene que abrir el campo Y Feijó Se está jugando A favor Necesita Mantener la pelota Conservar la posición Y cerrar mucho el partido Pues Feijó Que la abre Para Sale Este con J.K. Carter Se va bien más dual Por el lateral Pero lo ha aplacado Perfecto Aizol Y Díaz Que es el primer centro Ordiziarra Ahí está el capitán Trueno Patada a seguir Eso tiene que ser Tarjeta amarilla Espectacular Eso tiene que ser Tarjeta amarilla La acción de Lerma Es de Simbil Le ha aplacado con el pie Vamos Le han hecho una zangadilla Ahí lo vamos a ver La acción de Lerma Es de Simbil Eso es amarillo-naranja Fermín Sí, porque Hemos visto como En ningún momento Va a disputar la pelota Amarillo-naranja Han ido a por él Amarillo-naranja Es eso Está Mourinha Que es el que Va a hablar Con Ixchial De todas maneras En cualquier caso Espectacular Una vez más La toma de decisiones De Pablo Que iba solo Ha visto que no tenía nadie Ha encontrado un hueco Detrás de la primera cortina Y con una patada corta Está marcando Ixchial el 4 Xavi Lerma Pues no querría pensar Que han ido a por él Sino que han ido a por un jugador Que simplemente se escapaba Pero No sé La acción Es fea La acción fea No ha ido en ningún momento La acción es muy fea Muy fea La acción es muy fea Impropia del rugby Y además impropia de Xavi Lerma Yo Le he visto muchos partidos a Xavi Ahí está la tarjeta amarilla La tarjeta amarilla Son 10 minutos de expulsión Con expulsión temporal No es Parker Es Parker Es Parker Es Parker La verdad es que llegan Cuando Pablo pasa Pasa entre los dos Y yo creo que los dos cargan Ha decidido al final Que sea Parker Bueno o sea Además Parker es compañero De selección de Pablo Eso es que no No tiene sentido Bueno con más razón Tanto Xavi Lerma Como Tom Parker Cuando se visten las camisetas De cada club La selección De Felipe Sí pero que les Les he visto muchos partidos Y no les he visto acciones Como esta La verdad que no Me ha parecido totalmente Fuera de lugar Bueno En cualquier caso Ya está Pedro preparado Con el Con la mira Telescópica Que tiene En su pierna derecha El jovencísimo jugador Del salvador Ahí lo tienen Tom Parker Tarjeta amarilla Por tanto estará 10 minutos fuera Pelota arriba de Pedro Está bien dirigida Tres puntos más Para el conjunto Chiamizo Por tanto 34-15 Importante Porque estaban a 6 puntos Menos diversidad De transformado El salvador Ahora se pone a 9 Sí además Es un jugador de delantera Con lo cual Imagino que ahora Todavía apostará Mucho más Eze Transa Por trabajar por el eje Porque físicamente Ya tenían cierta superioridad Cuando trabajaban agrupados Y con la salida de Parker Que es un hombre Que les da Una gran presencia física Pues van a notarla Además saca del partido Entre comillas A Ordicia Porque ya no está A tiro de ensayo Y veremos como Digieren esta inferioridad Los del Goyeri Balón Que sacó Feijóo por el intervalo Y el que le ayuda A Víctor Sánchez Avanza con la delantera El conjunto Chiamizo Ahí se intenta ir Álvaro Núñez Balón al suelo Cerca del medio campo Donnie Marrón Chocando duro Se va bien Se va bien del placaje De Juan Tudela Al suelo El Salvador Sigue jugando Pablo Feijóo Que se mueve como pez en el agua Cerca de los agrupamientos Pelota que el Salvador Ha conseguido ya pasar Del centro del campo Está jugando en ventaja Por no quitarse el placador Vamos a intentar El juego por el cerrado Porque está jugando en ventaja Ahí con cinco chiamizo La patada la agarra Joan Tudela Pero nos vamos a ir A la ventaja Con la decisión Ahí de Pablo Y de Pedro Yo creo De Cámaras Puyabena Ya le había dejado Otra vez a Pedro Un recadito En el cuello Y confirmar Que Josep Adar Se le ha salido el hombro Pero está bien Dentro de lo que es Lógicamente Y ha salido por él David Martín Confirma Megavid Correcto David Martín Con el número 22 Que ocupa el puesto De Josep Adar Que ha tenido que salir Lesionado Por cierto David si no lo digo bien Me corriges Estamos en Twitter ¿No? Con el hashtag Palencia Blanquinegra ¿Verdad? Correcto Palencia Blanquinegra Para hacer Trend Tropic Pues a ver si hacemos Trending Tropic Entre todos Con el hashtag Palencia Blanquinegra La afición del Chami Que se ha volcado También en las redes sociales Con esta final Balón arriba La agarra sin saltar Joe Mamea Pelota que sigue siendo Chamiza No Nos vamos a ir al Saque parcial No ha sido bueno Importante Gordicia pide cambio No pide Mele Sigue desangrándose Gordicia Transa en touch Muchísimos problemas Ya os lo dije Que era el talón de Aquiles Del equipo Vallesoletano Y aún así Mamea La ha cogido sin saltar Que ya me parece Bastante premio Joanes Ayerbe Que la pone en primera torreta A punto de robar el salvador Pero la agarró bien El saltador Ordizierra Xavi Lierma Chocando duro Joanes El capitán De los del Goyeri Balón abajo Que abre ya Iñaki Suso Ahí está jugando Kroll Jugada en lado Para Simpson No Amaga la patada Con la izquierda Lo paran bien No les pilló A lo que El conjunto Chamizo Cetransa el salvador Ahí está Iñaki Suso Escarbando y buscando Esa pelota Amaga primero Ahora sí Se la da Kroll Jugando por fuera Que Xavi lo lo tonda El Wallaby Amaga La primera jugada Ahí se va Freeman Cómo está jugando Esta segunda parte Freeman Ojo Ojo Ahí No Diciciar que no hay nada Diciciar que no hay nada Podría haber habido Placaje peligroso Ahí de Gerardo De la llana Pero Diciciar que no hay nada Kroll La pone con pierna Derecha La está esperando Pedro Ese balón no puede salir Y en Pedro Aunque se le va En primera distancia La coge En dos tiempos Pedro que la devuelve rápido Esa pelota no es buena Pero hay juego Los Doricia se quedan congelados Hasford Que va por el lado cerrado Pero Diciciar que hay Fuera de juego De los jugadores de El Salvador Que han subido la patada De Pedro Rodríguez Bueno pues error ahí Claro Fermín Subir la patada antes Bueno Sí además Pero quizá no ha presionado ¿No? Su propia patada Sí Lo que pasa que Yo creo que era Han fallado Porque no había Ojo Ojo Buenísima patada Buenísima patada De Corey Simpson Con la azul del neocelandés Balón que pone dentro De los cinco metros Freyho que no se lo explica Y los del Goyeri de nuevo En los cinco metros De los efectos de El Salvador Fermín Sí Con uno menos Hay que recordarlo Y ahí está Les están presionando Es valiente Es autodad en la apuesta Porque Parker es su saltador De touch Y no están teniendo Ningún tipo de De problemas A la hora de seguir Pidiendo Lateral Pues entre Xavi Lierma Y Imanol Iruarri Son los que le están Sustituyendo Para Iruarri Va la pelota La recupera El Salvador Pero dice Iziar Que hay golpe Franco Favorable A Ordicia No, a El Salvador Favorable a El Salvador Bueno, parece que invadió La touch El conjunto Del Goyeri Con los gestos Que ha hecho Iziar A mí me ha parecido También lo mismo Sí, vamos a verlo ahora Sí, sí Invade el pasillo Clarísimamente Imanol La recuperaba Cetransa Pero la ventaja No era tal Por tanto Iziar Detiene el juego Y El Salvador Que chuta Larguísimo Por medio de Madúbal Pero no sale Suso Por buscar metros Fíjate lo que le ha pasado A Madúbal Fermín Sí, ya son dos patadas malas La de Pedro De antes que no se presionó Y acabó Costándole la otra patada De Corey Simpson Y ahora está Yo creo que está Un poco precipitado Cetransa Que está jugando Recordemos Con uno más Jugando Freeman Cerca En la línea medular Con los palos Está ahora chocando duro Xavi Lierma Lo intentan parar Los de El Salvador Y lo consiguen Bien el molde de Chamizo Balón al suelo Ya en poder de Iñaki Suso La pelota Que le da munición A sus tres cuartos Ahí lo intenta El Kiwi Phil Hasford Balón al suelo Golpe de castigo Golpe de castigo Por meter las manos Por meter las manos en el rack De Molina De Jorge Molina Bueno Fermín Nos vamos a los palos O nos vamos al saque de lateral Esta sigue más complicada A lateral Siempre que Simpson está pidiendo Touch todo el tiempo Yo creo que están confiando Mucho en ellos Y estamos viendo malas patadas De Cetransa Porque es justo lo contrario Como no confían en su touch Están intentando alargar las patadas Para ganar espacio Y bueno Veremos como acaba esta lucha De estrategia En la banda Segunda oportunidad Para Ordicia En esta segunda mitad De sacar una touch Cerca De la zona de ensayo Es como siempre El capitán Joanes Ayerbe Quien la pone arriba Primera torreta Creo que para Imanol Y Luarriz Lo han tumbado Los del Salvador Pero bien Dice Iciarque No hay nada Suso Que le pide a Freeman Que choque duro Que dispare contra la delantera Del Salvador Lo hace Freeman Buen placaje Creo que de Dani Marrón Ganando metros Al ataque Atacando Al ataque Pelota que ya la tiene Suso La está esperando Lolo Tonga Para él va el balón No Se la dan directamente A Xavi Lierma Que se sale disparado Del placaje De los jugadores De Cetransa Del Salvador Ahí está de nuevo Suso Mirando a ambos lados Va a jugar con los tres cuartos Para ellos va la pelota Kroll Tira el amago para adentro A ver que pasa Los placas bien los de El Salvador Buena defensa desplazada De El Salvador Ojo puede haber pantalla Ahí está Pantalla Bueno Bueno lo que acaba de hacer Joan Lo que acaba de hacer Joan Que error Que error ahí De Joan Tudela Se ha llevado un placaje Creo que Legal Se ha querido tomar la justicia Por su mano Y puede dejar a los suyos Con un o menos No ha pasado nada Obviamente Se abraza con Dani Marrón Os pide tiempo Y cierre Va a comentar con Mourinho Ahí están las imágenes Joan Tudela Y qué equivocación Ha tenido el Valenciano Qué equivocación Queriendo tomarse la justicia Por su mano David Hay cambios Que se preparan En Nordicia Sí Hay cambios Todavía no puedo deciros Miquel Del Río Miquel Del Río Parece que se está preparando Bueno Joan que está esperando La decisión De los colegiados Y yo creo que es merecida Si hay sin bin Está hablando a Hierve Con Iziar Le pide a los jugadores Del Cetronza Que se retiren Está hablando con ellos Yo creo que no lo va a sacar Con la conversación Que he podido ver Como había Yo creo que no lo va a sacar Que tranquilicen los ánimos Sobre todo Sí, realmente no ha pasado nada O sea Simplemente Joan se ha revuelto Contra Dani Marrón Pero vamos No ha pasado absolutamente nada Que recordemos que esta par Que en el sin bin Sería mucho Ahí lo vamos a ver de medio Bueno, para empezar Tira la patada Está bien Ahí se revuelve Joan Sin ningún problema No, yo no No creo que haya habido Lo vamos a ver de Dios Mira Tira la patada Joan Yo creo que lo placa bien Porque estaba en el aire Se revuelve Pero no pasa nada Además llegan los compañeros rápido Sí Para intentar Yo creo que Miranda Se ha tirado rápido Encima de los dos Para calvar ánimos Y bueno Y bueno La verdad que Hombre Tu Fermín Que como yo conocemos A Iván Tudela A veces Sí, de sangre caliente De sangre caliente Sí, sí Yo conozco a Joan Desde que es un niño Igual que a Matías Su hermano Y sí es un jugador De sangre caliente Bueno, pues sale Sale al campo Miquel del Río Vamos a ver si nos dices Por quién ahora David Por Parker Pues Parker Que no va a volver El que estaba Expulsado Y por tanto Miquel del Río Que sale al lugar De Tom Parker Que creo que se ha ido Al banquillo Bastante cabreado Bastante Bastante Bueno, la pelota De momento Va a ser De los del Goyeri Por un nuevo Parcial, ¿no? Saque parcial De Dani Marrón Los de Ampor Dizia Que piden Tuch No quieren desgastar A sus delanteros Con la Melee Saben que la Tulle Va bien Y está siendo Realmente preocupante Los problemas Que está teniendo En el saque de lateral Cetransa Un equipo que trabaja Tan bien las posesiones Y conservarlas Y que las está perdiendo Todas desde el lateral El tiempo pasa Y El Salvador Sigue ganando de 9 24-15 Cuando ya está cumplido El minuto 17 Pero el que ataca Es el conjunto del Goyeri Ampor dice A Joe Mamea Peleando duro Con los de Ampo Pero lo sacan Finalmente del mall Sale jugando Que Somi Lolo Tonga El australiano Que le da mucha fuerza Al pack De Ordicia Ahí la saca Iñaki Suso Ahí juegan Los odiciarras Es Kroll El que se la ha dado Directamente A Aizol y Diáquez Cómo se ha ido A Aizol El primer Flacaje De nuevo Kroll El balón cae hacia atrás Dice Izziar Por tanto no hay Balón adelantado La pelota Sigue siendo De Ordicia Suso tiene a los dos lados Pero sale jugando Xavi Lierman De pick and go Los delanteros De Ordicia Desgastándose Suso Que le da los fusiles A los tres cuartos Kroll Intenta buscar el intervalo Estaba cerrada la puerta Por ahí La cerraron Dos veces tranza El salvador Con llave De nuevo Suso Que le abra a la izquierda Julen Goya El pase directamente Para Tommy Freeman Jugando por el lado abierto Va a haber ensayo de Ordicia Va a haber ensayo de Ordicia Pues sí Sí Ensayo de Ordicia Ensayo de Freeman Fermín Que 20 minutos nos esperan Sí Hemos visto cómo han sorprendido La aparición del delantero Por el lado abierto Un hombre de poderosa zancada Que ha llegado bastante justito A la zona Lo que ha hecho De ir al suelo Para evitar el placaje Que le levantaran la pelota Ha recuperado La inferioridad O ya no tenía inferioridad Quiero decir Y lo han aprovechado bien Trabajando por fuera Y bueno Ahora se mete en el partido De nuevo El equipo de Ordicia Que se va a poner 24-20 A falta de la patada Es una patada complicada Porque ha sido Junto al banderín Quedan todavía 22 minutos Y Y Cetransa Parece que está empezando A sufrir Y se está viniendo abajo Y estamos en la final de copa Esto no se acaba aquí 24-20 Cetransa El Salvador Que sigue Por delante Tiene la oportunidad La apertura Tani Kroll El australiano De anotar los dos puntos Extra Que jugada De Ordicia Cómo la ha empezado Que Somilo lo tonga Xavi Lierma La ha llevado Hasta el centro La han sabido llevar Hasta la izquierda Y Toby Freeman Cómo ha aparecido Como si fuera un ala Fermín Colándose entre la defensa Sí Los dos últimos ensayos De Ordicia Han sido de Freeman Hay que recordar Lo que está teniendo Muchísimo protagonismo En el juego de delantera Que es un hombre Que trabaja mucho ahí Pero que normalmente Deja el protagonismo A la hora de anotar A sus tres cuartos Sin embargo hoy Ante un equipo fuerte Potente de delantera Ha sido él O está siendo él El encargado De romper el intervalo Y llegar hasta la zona De marca contraria Ahí va Kroll Silencio en la balastera Kroll con pierna derecha Ojo que va bien dirigida No Los banderines no se levantan Por tanto el resultado Se queda como estaba 24-20 Detrás el Salvador Está Fermín Para mí perdiendo gas Sí, sí Se ha desinflado Yo creo que están tomando Decisiones demasiado precipitadas Está bien que el equipo Juegue dinámico Y saque Bolas rápidas Pero Me da la sensación De que debería trabajar Un poco más En el centro Y no correr A sacar La pelota Y no ha repetido el chut De Kroll Y sale Me parece que Manu Serrano Manu Serrano Efectivamente Por Marcial Castro Que ha hecho una Fantástica labor En la delantera Parando esas arremetidas Que vamos a ver Si que en estos minutos Que quedan Es capaz físicamente Aguantar el equipo Baisoletano Yo veo más fuerte Ordicia En este aspecto Sí, es lo que decíamos Que parecía que se le había Ha acabado el gas Ese balón que no es de nadie Uy, ojo Ojo Yo creo que ha sido Yo creo que ha sido Completamente involuntario Lo que ha hecho Dani Marrón Totalmente Venía en carrera Y la ha rodeado Además está pidiendo perdón Completamente involuntario Vaya golpe Que se acaba de llevar Por cierto Miquel del Río Que acaba de salir Por cierto Hay un cambio En Ordicia También David Ha salido John Ander Grende Con el número 16 Supongo Que Por Urchi Avanzaba a Ledi Ahora te lo confirmo Sí, sí Está junto a que Somiro Lotonga Entiendo que Por Urchi ¿No? Por el número 1 Ahí lo vemos La jugada repetida Sí Es fortuita Él llega Es completamente fortuita Un segundo tarde Y Zinman que viene corriendo Lo enviste y lo voltea A Miquel del Río Perdón Sí Ahí los de Pero va a haber amarilla Porque Lerma Se toma la justicia Por su mano Y le ha dado un puñetazo Es que ya se lo advirtió En las jugadas anteriores Acordaros Sí Bueno No ha llegado La Sánchez al Río Yo creo que tampoco Simplemente Pues bueno Le ha dado la tarjeta de visita ¿Qué tal está tu mujer? ¿Qué tal los niños? No, lo de siempre Pero vamos Sin que llegue la Sánchez al Río Eso sí Los de Ordicia Están muy muy enfadados Es que van a jugar La mitad de la segunda parte En inferioridad Porque es el segundo Además sin un pulmón Sin un pulmón como Chávez y Irma De la segunda línea Bueno, ahí va Sale Ibarra Que la pone dentro de la 22 Ahí está Y se prepara Álvarez de Bruzate Para salir al torneo del juego El número 17 Por parte de Lampor Así era Álvarez Y aunque se llama Álvarez de Ulate Tiene pinta de todo Menos de noble Con esas rastas Sí, sí La verdad es que acojona bastante O como se diga, ¿no? Bueno Balón de Cetransa El Salvador Que ahora se ha cogido a Latush Ojo que empuja Cetransa Y pantalla Será balón para Ordicia Golpe de castigo Vaya error Fermín De Cetransa Cuando habían ganado bien La Tush Sí Están cometiendo muchos errores Yo no sé si tiene que ver Con la juventud Del equipo Con que está empezando A faltar oxígeno Y quizás por eso Bocas está metiendo Piernas nuevas Y pulmones nuevos También lo está haciendo El equipo Y bueno A lo mejor Es momento de que paren un poco Bajen las pulsaciones del equipo Yo creo que ahí es Pablo El que tiene un poco Que llevar la batuta Ha salido un hombre Experimentadísimo Como Manu Serrano Que hay que recordar Que de las siete copas Que tiene Cetransa Él tiene cinco De las seis Perdón, seis Él tiene cinco Como Gento, ¿no? Con el Real Madrid Bueno Pelota que abre Iñaki Suso Para Kroll Jugando con Simpson Pelota con la zurda Durísima Al cielo de Valencia La va a agarrar Cristian Martín Pero Simpson se la quita Que jugada De Ampordicia Es Julen Goya Quien tiene la pelota El rack es claro Para los rojos Ahí la va a abrir Suso Por el lado cerrado Está jugando en ventaja Ampordicia Balón Cerquita del agrupamiento Kroll Tira la jugada larga Lolo Tonga no llega El balón no es bueno Sale sucio La agarra Corey Simpson Que tira el contrapié Que es placaje De Dani Marrón Y de Álvaro Núñez A la limón Contra el jugador Ordiziarra Sigue jugando en ventaja Yo creo que por fuera De juego Ordizia No vamos a ir al golpe De castigo No vamos al golpe De castigo anterior Por fuera Juego en el rack Por fuera de juego en el rack Y por ahí aparece ya Phil Hasford Creo que tiene que jugar Al lateral Queda tiempo Y ahora es la afición De Ordizia La que está animando A su equipo Es que como están Como están las aficiones Es que no quiero mirar Porque me quedo embelesado Ahí está explicando Iziar A David Martín Y a Palo Feijo Porque ha sido El golpe de castigo Parece que el ala Del Salvador Cometió Se metió en fuera De juego Y Ordizia Se mete dentro De la 22 De Cetransa El Salvador Fermín 16 minutos Que partido El momento clave del partido Se está viviendo ahora Nada más que hay que mirar A la zona de banquillos Está todo el mundo de pie David Tienes Superpoblación en la banda Los banquillos fuera Aquí se está viviendo Un nerviosismo Increíble Está también Otro jugador De Lampor Dice Preparado De Armin Tomasern El galés Ahí está La afición De Cetransa Y ahora está Más apagada Porque ve como su equipo está Dentro de su 22 La garra que Somi Lolo Tonga Ojo que se acerca El australiano Ensayo de Ordizia Ensayo de Ordizia Que se pone por delante Por primera vez En el partido 20-25 Sin prácticamente oposición Cogiendo la pelota Desde atrás De la tush El Walabi Que Somi Lolo Tonga Se ha metido Dentro de la zona De marca Del Salvador Que error de Cetransa Que error de Cetransa Le están hipotecando A las tush Hay que recordar Que está en inferioridad Y aún en inferioridad Han sido capaces De crear esa jugada Tush larga Han fallado la marca No había segunda cortina Y según ha roto Lolo Tonga Que parecía Un tres cuartos corriendo Ha pasado el primer defensor Ha ensayado Se van a poner por delante 25-20 Con posibilidad Para que Kroll Estás un poquito más fácil Que la anterior Un poco menos esquinada Pero es que la tendencia Es que se está Desinflando Cetransa Y Ordizia Se está viniendo arriba Ahí estaba Pablo Feijoa Arengando a los suyos Creo que no tiene aro Para alzar No tiene ti Bueno pues como no patee Tiene un minuto Además está mirando Diciar el crono No va a chutar No va a chutar No puede chutar Le dice Diciar Que chute a bote pronto Claro La va a tener que poner rápido No va a poder chutar No le da tiempo Bueno si mete este balón Si mete este balón Nos vamos Fermín Pues balón arriba Bueno Y anota Kroll Terrible Bueno David te dejo que nos vamos Anota Kroll Madre mía Terrible la patada De la apertura Como le están saliendo Ahí la vemos repetida Ahí la vemos repetida Bueno Bueno Lo que acaba de anotar Dani Kroll 24-27 Le sale todo Ahora han llegado Un momento del partido Ahí se va Lolo Tonga Puede pasar a ser El héroe De Ordicia Un tipo Arriba de Sale y Barra La va a agarrar Yones a hierve Ahora es El valenciano Chuan Tudela El que tiene la pelota Lo tiran los de El conjunto chamizo Por cierto David Ha dicho Rexman Regino Franco Es jugador del Salvador Que él apostaba Hoy en Twitter Que él apostaba Por una final Con prórroga Ojo que la puede Recuperar Ordicia Pero es Pedro Valiente A por esa pelota Pedro Rodríguez Que va al suelo Ya la tiene Pablo Feijo Feijo que llama A sus delanteros Aparece Manu Serrano Molina Que ha estado desaparecido En esta segunda parte Toma ahora El protagonismo De nuevo Pide el colegiado Que no cometan fuera de juego Ahí está Mamea Que tiene metros Se va Joe Mamea Ahí está el chamoano Se la da a Pablo Feijo Ahí está el capitán Trueno Dentro de la 22 Quiere pescar Ordicia No llegan al Reclos del Salvador Ojo que hay Golpe de castigo Por retenido No han llegado No han llegado Los compañeros de Pablo Feijo Lo hemos hablado siempre Es un problema que tiene Pablo Pablo es tan rápido Que no le da tiempo Pero yo creo que Ahí es más error de antes Porque el único Que sigue a Mamea Cuando ha roto Ha sido Pablo No ha ido nadie más Y tenían tiempo Tenían tiempo Y veían que Mamea Tenía Campo Franco Ha ido eludiendo gente Con Hanoff Con... Bueno Evitando el... Ahí lo hemos repetido Fíjate ahí está Mamea Que gana muchísimos metros Pablo Pero no tiene a nadie No tiene a nadie Claro Hasford Obviamente tiene todo el tiempo Del mundo para pescar Y es golpe de castigo Clarísimo Es que no puede No puede Nos lo he dicho Que físicamente El equipo baesoletano Está a un punto Por debajo De torneas Pablo Quizás debía levantar Un poco el pie En determinadas ocasiones Bueno Pero ahí Es una jugada Por detrás de la defensa Tiene que ir Tendría que haber ido Está jugando Mamea Por detrás de la defensa Y el problema Es que no tiene que ser Pablo Solo Buscando horizontalidad En vez de quizás Tanto Cambio Molina Que deja su puesto A Jorge Fuentes Confírmame Por favor David A Fernando Altes Si no me equivoco Fernando González Altes Fernando González Exactamente Con el número 18 También cambio En el conjunto Ordiziarra Sale al campo El Orza El Orza El Orza cubano Ojo a este ala Jugó un año En Nueva Zelanda Y se le ve Se le ve Porque está muchísimo más ancho Un jugador capaz De muchas cosas Ojo a El Orza Con el balón en las manos En Corsario Acá notó muchos ensayos Si fue el máximo Máximo anotador De Corsario Acá en la Liga Super Ibérica Con cuatro ensayos En Víker El Orza Cubano Que es el mote de su familia Allí en En Ordizia Y ahora Con el balón en las manos Joan es Para poner la pelota En movimiento El Salvador Que ve como se pone Ve como está por primera vez Por debajo en el marcador Kroll Que va a chutar Ahí está Dani Kroll La pelota es franca Para Pedro Bien de manos Pedro Rodríguez La pone de nuevo En campo Ordiziarra Ese bote le puede beneficiar La coge Hasford Que la devuelve rápido No tiene a nadie El Salvador Atrás Ese balón Bota y sale Buenísima patada De Hasford Buenísima patada De Hasford Y la grada De Ordizia Volcado con los suyos Porque ve que entramos En el minuto 30 Y están por delante Fermín Si, si Yo también quería comentar No han regalado Ni una patada Todas las patadas Que han dado Con intención Han ido O muy cerca Del banderín Buscando Tuch O han botado dentro Que es lo que buscaban Por contra Hemos visto como se transa En esta segunda parte Además De los fallos Que está teniendo En Tuch Ha fallado también Ahí sale Asier Álvarez de Ulate Con el número 17 Para completar la Tuch De Ampo Ordizia Tuch que va a poner En el movimiento Dani Marrón Primera torreta La roba Ordizia Otro error De Tuch La tiene Iñaki Suso Que la abre para Kroll El balón le bota Pero le bota bien Kroll que juega con Simpson Simpson que es placado Finalmente Por la defensa Chamiza Lo intenta levantar Fernando González La pelota que es Ordiziarra La pone Iñaki Suso Choca duro Joan Tudela Pelota al suelo Cambia El sentido del juego Suso La pelota es para Kroll Vamos a ver que se inventa Patada a seguir El balón es para Pedro Que tiene ventaja Pedro que no se complica La lanza directamente fuera Saca a Ordizia Gana metros El Salvador Ordizia que está metiendo Al Salvador Fermín En su 22 Si están embotellados Y además tienen un problema Que es que no tienen O no se les ve posibilidad De romper más allá De que rompa Pablo Pero es que no tiene apoyo Luego no le acompañan Lo hemos visto en la jugada de Mamea Ha sido Mamea El que ha conseguido Pasar por el intervalo Y venía Pablo solo Entonces tan lejos La única posibilidad que tiene Es ir pateando Y da más la sensación De que se están quitando La pelota del medio Con patadas De evasión Más para evitar problemas Que para ganar metros O como estrategia ofensiva La patada de Pedro No ha sido muy acertada Pero se tenía que quitar de ahí La tusa ahora de Ordizia Tampoco es buena Pero la tiene Álvaro de Ulate Nos vamos a ir al balón adelantado Es Mele para El Salvador Que tiene que salir de ahí Tiene que salir de su campo Y meterse en terreno enemigo En campo de Ordizia Solo son tres puntos Y lo que te decía antes David en Twitter Regino Franco Rexman Es jugador de El Salvador Nos decía que le apostaba Por final con prórroga Pues si hay golpe de castigo Y Pedro acierta Nos vamos a la prórroga David Hay grandes posibilidades La verdad es que el partido De momento Se inclina a favor Del equipo Ordiziarra Así que veremos a ver Bueno pues golpe Franco No está bien en Mele Ordizia Joe Mamea que saca rápido Yo creo que no había 10 metros Lo está diciendo Iziar Que está dando ventaja Qué placaje Buenísimo Qué placaje Completamente legal De Joan Tudela No puede jugar Pablo rápido No había marcado Iziar Es el segundo saque Es cierto No había marcado Placaje completamente legal De Joan Tudela Y eso es lo que nos gusta Verde Joan Cómo mete esos placajes Y por qué juega de número 6 En este equipo Físicamente un jugador Rapidísimo Y contundente Que además tiene Bueno ya tiene una experiencia Sí sí desde luego Ya no es ningún tipo Qué bueno Dani Marrón Qué jugada Ahí está Dani Marrón Sacando sus últimas fuerzas Para poner a su equipo En campo contrario Lo ha conseguido El talonador Chamizo Pablo Feijó El capitán Trueno Con la pelota en las manos La abre para sale Sale buscando compañeros Encuentra a Cristian Martín Que se va por el intervalo Tiene el apoyo De Pedrito Rodríguez Entre Suso Iñaki Pujadena No intentan parar No lo consiguen echar Pablo Feijó Que pide la pelota Se tiene que quitar Iñaki Claro Se tiene que quitar Iñaki Pujadena De ahí Pablo Feijó Ahora sí Que la abre Que la abre Dándosela a su número 3 Mandúbal se intenta ir Por el intervalo Eso es tarjeta amarilla Clarísima Para Iñaki Pujadena Si no roja El placaje es peligroso Aunque afortunadamente Sale Ibarra Ha salido indemne Del mismo Además ya había soltado la pelota Va a tirar el drop Va a tirar el drop Tira la patada el Ave María A ver si la coge alguien La ha cogido Iñaki Suso Tenía la ventaja Podríamos ir al golpe de castigo Y eso Iñaki Pujadena Tiene que ir Pero lo ha llamado Tiene que ir a la calle Afortunadamente Yo creo que ni ha ido a hacer eso Ni ha pasado nada Sale Ibarra Pero Un jugador que Placa por encima de sus hombros No pues no lo va a echar Bueno La regla dice eso ¿No? Sí, sí Es lo que dice No ha pasado absolutamente nada Ahí va el empate Regino Bueno pues ahí Con el hashtag Pasión Valencia Blanquinegra Perdón Regino apostaba por el empate Minuto 34 y 40 segundos 5 y poco más para el final Pedro con la ocasión De empatar el partido Y ahora sí el salvador Fermín que ha sacado fuerzas De donde no lo sabía Sí Qué bien Qué bien Dani Marrón Y Javi Miranta Eso te iba a decir La carga épica de Dani Marrón Ganando Salvando hasta tres placajes Ha sido un poco La que ha marcado esta jugada Y ahora Vemos como Pedro Va a intentar pasar esa patada Que es bastante asequible Pedro que la pone segurísimo Infalible Infalible Pedro Rodríguez Cómo está el pie Pedro Menos el golpe de castigo del principio Que estaba en el medio campo Ha metido todo Pedro Rodríguez Qué jugador El ala De 20 años Que se transa el salvador De la escuela Chamiza Que consigue empatar el partido 27-27 La B5 para el final Cómo está la cosa por la banda Sí se puede Sí se puede Es el grito de la afición Chamiza Balón arriba ¿Quién la coge? Nadie Bueno Balón adelantado del salvador Balón adelantado Está jugando Ordicia en ventaja Qué error Qué error entre Fernando González Y Joe Mamea Sale Ibarra Que no se lo puede creer No se han hablado Yo creo que Mamea Ha escuchado a Álvaro llegar Y ha pensado que Que él venía Porque venía de cara Sí Y Fernando ha pensado lo mismo Mamea ha pensado que Fernando Y Fernando ha pensado que Mamea David Y Aban para los del Goyeri En la 22 Ordicia Que quiere empujar con todo En melé está más flojo Vamos a ver el empuje De esa primera línea Va insoletana Tres tiempos Y engage El salvador Está viviendo sus últimos minutos Buena la melé del salvador Se intenta ir el capitán trueno Y lo consigue Qué jugador Pablo Feijó Balón al suelo Tienen que salir de pick and go Los chamizos Y eso les gusta Ojo que está contrarrakeando bien Ahí está Dani Marrón Que bien contrarrakear Ordicia Cuidado Con los ordiciarres Que están jugando Un partido magnífico Ahí está Pablo Feijó Pidiendo la pelota La tiene clara Joan otra vez De sangre caliente Como nos decía Fermín Está fuera de juego Joan Feijó Que la pone directamente fuera No gana metros El salvador No gana metros Posesión para Ordicia Que ahora sí Tiene lo que le gusta Fermín Latouche Sí Es justo donde más daño Le está haciendo a Cetransa Porque ellos sí están asegurando Y porque Cetransa Las está perdiendo todas Y vamos a ver La primera parte ha acabado Con una jugada En la que Cetransa Ha demostrado que defiende bien Y agresivamente Quedan tres minutos escasos Estamos en el balcón De la 22 del equipo Vallisoletano En Touch Y estas jugadas Sí saben Que pueden aguantarlas Son conscientes De su superioridad física Mientras sea en el cerrado Lo que pasa es que Me imagino que en el momento En que Suso Vea que puede abrir Lo va a hacer Y bueno Ojo error Pero la recuperó Álvarez de Ulate El balón dice Iziar que es bueno Sale jugando Xavi Lierma Pelota Que es del conjunto Ordiciarra Dentro de la 22 Kroll Y todos sus tres cuartos Están esperando Aunque por ahí Aparece Ulate Y Joan Tudela Sale jugando Iñaki Suso No, es Joan Es el capitán Ahí está Joan Sallierbe Que ha avanzado Muchos metros Dentro de la 22 Chamiza Ahora sí Suso La abre para Kroll Pelirosísimo Liza por fuera Ojo que se va Yurengoya Lo placan Pues al final sí Pero ha avanzado Muchísimos metros La perla Pelota Que pone Iñaki Suso Para Álvaro de Ulate Ulate que se lo piensa Los placanos del salvador Claro, error ahí Error ahí Tenía que haber chocado Con todo Álvaro de Ulate Jugador está al juego Ojo el drop de Kroll Que es bueno Es bueno el drop de Kroll Portando tres puntos más Para Ordicia Qué partido estamos viviendo En la balastera Impresionante El drop de Kroll Es bueno Cetransa Que ve Cómo se va de nuevo Su ventaja Ha sacado rápido Sale Ibarra La pelota es jugable La tiene Hags La tiene Ege Simpson No le placa a nadie La tira Simpson Directamente fuera El salvador Tiene la oportunidad Sí Ahora el error de Simpson Que pateó afuera Cuando la había recibido ahí Le está diciendo El Chami tiene la oportunidad Seguramente la última del partido Se va a cumplir el minuto 39 Uno para el final Esta es la tuya del partido David Vaya últimos minutos Bueno Qué drop Es que no nos ha dado tiempo Ni de comentarlo Qué drop Se ha sacado de la manga Kroll Y se lo ha sacado él Porque el equipo estaba Totalmente formado Para atacar en el abierto Y cuando se ha girado Se ha dado la vuelta De hecho Simpson Malón que es bueno Ojo que es bueno No Saque parcial De Dani Marrón Vamos a ir a la melee Pues si esta era la tuya del partido Esta es la melee del partido Pablo Fijos Lleva las manos a la cabeza Yo creo que el saque No ha sido malo Yo creo que el saque Claro Ordizia pide No Ordizia pide obviamente Cambio Pide Tuch Claro Ordizia pide Tuch Bueno Pues al Chami Se le acaba el tiempo Vaya error Vaya error del Chami Se ha desangrado Completamente en Tuch Con una estadística Vaya error del Chami Vamos a ver ese balón La agarró bien Freeman Que está en todas Pelota que quiere Abrir Iñaki Suso Lo consigue Kroll Con pierna derecha Patada larguísima Vamos a ver Pedro Que tenemos una oportunidad más La intenta parar con el pie Pedrito Rodríguez Pelota Para Martín Tírate el contrapié Ahí está Lo intenta Martín Tira el contrapié Pero lo paran bien los de Ordizia La pelota Sigue siendo Chamiza El tiempo está cumplido Es la última oportunidad Para El Salvador Es Joe Mamea La va para Dani Marrón Ahí están los delanteros Chamizos Chocando duro En la línea de 40 Sigue jugando El equipo De Valladolid Ahí está Jugando sale Ibarra Buen balón de Pablo Feijó Y Jakey Carter se intenta ir Un balón que no es bueno La coge Martín Martín que da el pase Ojo que puede haber adelantado Ahí está Balón adelantado El tiempo está cumplido Hay que esperar A lo que añade Izziar Díaz A ver Melea Hay tiempo Pero los del Goyerri Con 30-27 Que se perfilan Para ganar Su primera copa Del Rey El Salvador Como dice Fermín Se ha desangrado En la tucha Se ha desangrado En la tucha Ha sido Bueno Una pena Pero es que Han hipotecado Toda la ventaja Que tenían en la primera parte Con unos 20 primeros minutos Primorosos Y todo el buen trabajo Que han tenido en Melea Pablo ha tomado Yo creo que buenas decisiones El equipo ha trabajado mucho Estamos hablando De que están jugando El segundo de la liga Contra el séptimo Han igualado mucho el partido Y sin embargo Vemos que la tucha Es una jugada Con mucho peso en el juego Todo el público de Ordizia De pie Más expectante El público chamizo Va a haber tiempo Para esa Melea El Salvador Tiene que recuperar Y tendrá Pues no sé si tiempo Una última jugada Fermín Una última seguro Vamos Porque el balón está en juego Obviamente Pero no sé si a mucho más Hay que recuperar desde ahí El Salvador empuja duro Tiene que salir Freeman de 8 Lo para Pablo Feijó El balón quien lo tiene La sigue Toby Freeman El balón sigue siendo Ordizierra Se tienen que quitar los del Salvador Si no tienen que cometer Golpe de castigo Golpe de castigo Golpe de castigo Que error del Salvador Que error del Salvador Lo tenía parado Pablo Feijó A Toby Freeman Se han metido dentro del rack Golpe de castigo Es una pena eso Que hayan fallado Tanto en touch Y eso ha condicionado El juego de pateo Del equipo Porque no se han atrevido A seguir sacando pelotas Al lateral Porque Dani Marrón hoy Bueno No él Que también Pero pues ha sido protagonista Es cierto que ha tenido Yo he contado hasta tres Balones parciales Pero también es cierto Que los saltadores No han tenido su mejor día Eso es muy cierto Bueno Simpson que la va a poner Dentro de la zona De 22 del Salvador Buscando Justo Justo en la línea de 22 Buscando la touch Que ellos Que ellos Que ellos La han rentabilizado Bastante bien El Salvador Ve como en Palencia Se le está escapando Su séptima Copa del Rey Ordizia en su primera participación Está tocando La copa con las manos Balón que Va a poner en juego Joanes Allerbe Se lo piensa El capitán Balón arriba La agarra Freeman que está en todas Balón dentro de la 22 Del conjunto Chamizo Pero con posesión De Ordizia, quiere matar el partido El conjunto Ordiziarra La va a sacar Iñaki Suso Escarva para buscarla Vamos a ver Suso si saca ese balón Hay problemas ahí, tiene que limpiar El conjunto Ordiziarra Llega Joan Eso de Hierve para el pick and go Ahí está el capitán, lo paran bien Los del Salvador, pero avanza centímetros a Hierve Pide el colegiado de Naya fuera de juego De los hombres del conjunto Chamizo Entran bien los de Valle y Soletanos La pelota en posesión de Ordizia Que quiere matar el partido ahí Vamos a ver a Freeman, lo paran bien Ahí Dani Marrón que segunda parte Está haciendo el talonador de El Salvador, pena de esos lanzamientos De Tus, está jugando en ventaja Está jugando en ventaja Ordizia, golpe de castigo Golpe de castigo Y aquí sí que creo que Acaba, eh Se cumplen ya cuatro minutos de tiempo añadido Mucho más no puede meter La colegiada madrileña Isiard Díaz Y Ordizia tocando la copa con las manos Ordizia tocando la copa con las manos Con un público entregado Con Corey Simpson Que va a buscar la patada larga Yo creo que hay tiempo, eh Sí, sí, pero le ha preguntado Y le ha lanzado a la lateral Pues más de cuatro minutos Ya en el electrónico de La balastera Qué partido hemos vivido hoy en la balastera Sí, impresionante La verdad que los dos equipos Han hecho honor A una final de Copa del Rey Qué partido Qué nivel La verdad que el rugby español está vivo, eh Está vivo Con partidos como este Bueno, pelota de Joanes El gran capitán Y con un despliegue de aficiones como este Porque es precioso Pelota arriba Que agarró bien Imanol Iluarriz Que solo ha hecho coger las tus Pero que lo ha hecho todo bien Ha hecho Fermín Solo su trabajo Pero todo su trabajo Sí, señor Pelota de Ordizia Iñaki Suso La está esperando El Salvador Agotando sus últimas opciones Y lo está haciendo en defensa Tiene que robar el Salvador Que se tiene que producir un milagro Y está Iñaki Suso La manda afuera Ordizia Es campeón De la Copa Del Rey 2012 30-27 Qué partido De los ordiziarras Qué partido Axio, felicidades Axio Es que ricasco Es que ricasco Gracias Buen partido, ¿verdad? Muy complicado Muy difícil Pero creo que Gran mérito del equipo Fíjate que remontada Nos ha tocado hacer Nos ha pesado la responsabilidad Y creo que hasta el final Del partido No hemos sido capaces De funcionar como equipo Pero Hay que felicitar al rival Por las ganas que han puesto Por la entrega que han hecho Pero creo que nuestro equipo También ha demostrado Que hasta el final No hay que entregarse Y ha sido ejemplo de eso Felicidades Ánimo Axio Bueno pues Axio Arana Más de 20 años Por cierto Como entrenador de Ordizia Eran las palabras Del técnico campeón De la Copa del Rey A nuestro compañero David García Que sigue por ahí Por el centro del campo Buscando protagonistas Esas son las imágenes De la celebración Del conjunto Ordiziarra Los del Salvador Que se quedan en el campo Felicitando al campeón Esto es rugby Esto es diferente Aficiones hermanadas Jugadores felicitándose Fiesta Ordiziarra Campeón Los de El Boyerri Esta Copa del Rey 2012 Fermín La clave La astuce La clave La astuce Sí Han hipotecado al equipo Del Cetransa Que hizo un primer Tiempo muy bueno Especialmente los 20 Primeros minutos Sorprendieron Aprovecharon lo que decía Axio Arana La responsabilidad El golpe de responsabilidad Que sufrió el equipo Del Boyerri Se fueron Arriba en el marcador Y Cuando ha empezado a funcionar El juego abierto Cuando ha empezado a funcionar Con fluidez Los tres cuartos Del equipo vasco Es cuando ha empezado A sufrir el equipo Del Cetransa Que hay que recordar Que tuvo dos ensayos Que desperdició Realmente sencillos Uno en el que Cristian Martín Transmitió mal Y otro en el que Se le escapó la pelota A McDougal Que podían haber cambiado El signo del partido Sin embargo Yo sí creo Que la clave ha sido El Cuántas tuchas Han desperdiciado Vemos la imagen Del equipo derrotado Tom Parker Hemos hecho Un mal Este año Y ahora vamos a disfrutarlo Y En uno por En uno por En uno por En el Xami Y Han hecho un buen Buen partido Pero Nuestro Alma Ha perseverado ¿Vale? Felicidades Tom Parker Internacional De Español De Aport Bueno Bueno Esas eran las palabras Del campeón Con Parker Decíamos que el corrillo De Cetransa Era la imagen Del equipo derrotado Que no de la derrota Porque Cetransa Ha sido valiente Ha tenido sus errores Y ahí está Pablo Feijo A ver si le escuchamos Hombre Vamos 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 ¡Suscríbete al canal!